¡Muy pero muy buenas a todos gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Joven. Llegó la primavera y llegó un día y un mes muy pero muy especial para todos los y las estudiantes, donde estos se ven afectados al no poder mostrar sus remeras y camperas de promoción, porque es un año muy pero muy particular de muchos pero muchos cambios, donde no van a poder festejar en conjunto junto a todos sus compañeros. A raíz de esto, desde Periodismo Joven nos surge preguntarnos, ¿Cómo festejarán los estudiantes su día? ¿Quién organizará actividades y de qué forma? Por eso, con un mensaje esperanzador hacia ellos, nuestros invitados del día de hoy nos comentan cómo es que, gracias a la virtualidad, las redes sociales y el streaming, han encontrado el modo de mantener la interacción y de continuar con las actividades de todos los años. Juan Sánchez, Secretario de Juventudes de la provincia, habló de cómo se preparan desde la Secretaría de Juventudes y el Gobierno de la provincia para todos los estudiantes. Desde el 21 al 26 de septiembre, mediante programa televisivo, a través de Canal 9 y por streaming, se desarrollarán capacitaciones, charlas, conversatorios, abrabandas y sorteos para mantenerlos entretenidos. El presidente de la Juventud Legislativa, Daniel Carrizo César, nos habla del nacimiento de la Tribuna Estudiantil, una estudiantina virtual que está destinada para los dos últimos años del colegio secundario y que pretende, bajo esta modalidad, llegar a los 18 departamentos de nuestra provincia. Por otro lado, tenemos a Rocío López Acosta, directora de Juventud Municipal, quien pone en palabras cómo se han desarrollado herramientas para seguir trabajando y tratando con los jóvenes problemáticas y temáticas muy interesantes. Todo esto desde sus casas y también brindando desde la distancia un evento con artistas locales. Hay docentes en este informe. Las docentes del Colegio Preuniversitario General San Martín, Sandra Martínez y Clara Núñez, nos dan detalle de cómo los estudiantes han transitado este cambio abrupto, pero a su vez, también destacan que este día no puede pasar desapercibido. Y para finalizar, tenemos el testimonio de ellos, quienes están disfrutando de todo esto, de los estudiantes. Clara Gómez, desde Chepes, nos cuenta cómo es su experiencia. Todo esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. El proceso de educación en tiempos de pandemia al principio fue muy difícil, pero a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos adaptando tanto a estudiantes como docentes. Sin embargo, todavía están presentes problemáticas comunes como, por ejemplo, la falta de conectividad, inconvenientes con los dispositivos, sumado a las alteraciones emocionales generadas por el mismo aislamiento. No obstante, esta instancia de celebración a los estudiantes es una buena oportunidad para dejar un mensaje de esperanza y alentarlos a continuar con entusiasmo cada uno de sus proyectos. Todas aquellas actividades a las cuales estábamos acostumbrados desde los años anteriores, hemos trabajado mucho para poder llevarlos a la virtualidad y para que todos los jóvenes puedan disfrutarlo. La tribuna estudiantil nace de la juventud legislativa, en conjunto con la vicegobernadora de la provincia y el Ojo Urbano TV. Es una estudiantina virtual destinada para los últimos dos años del colegio secundario. Hemos encontrado la vuelta a todo esto de la virtualidad. Hemos podido llegar a los 18 departamentos de la provincia con esta tribuna estudiantil a través de las redes sociales. Y gracias a estas redes sociales hemos podido inscribir 4.500 jóvenes a esta tribuna estudiantil y 154 cursos de toda la provincia, de los 18 departamentos de la Rioja. Hemos podido desde la dirección crear las herramientas necesarias virtuales para poder tener una buena interacción con los jóvenes a través de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y como también así Twitter. Es por eso que desde el municipio, desde toda la dirección de Juventud Municipal, hemos creado un evento virtual. La única dificultad que hemos tenido que replantear ha sido todo el detrás de escena del evento. La jornada recreativa para festejar el día de la primavera, el día del estudiante, una jornada totalmente distinta a todas las actividades que veníamos realizando años atrás. Va a ser una primavera diferente, un día del estudiante diferente. Los invitamos a participar en la forma virtual. Como soy alumna de quinto año, nosotros organizamos una semana del estudiante que acá en Chepe se realizó todos los años. Es una semana en la cual cada día tiene su temática. El ganador siempre se lo da a conocer el día 21 de septiembre, donde se realiza la cena del día del estudiante y están todos los grupos. Este año no hemos podido realizarla por la situación de público conocimiento, pero tuvimos la idea, nosotros como organizadores tuvimos la idea de realizar una estudiantina virtual. La verdad es que nos da a todos un poco de tristeza la situación en la cual estamos atravesando. Todos anhelamos llegar al último año de la secundaria para poder disfrutar de nuestras promos, para poder disfrutar de nuestro viaje, para poder disfrutar de la fiesta de fin de año o simplemente poder disfrutar el último año en donde vamos a compartir con nuestros compañeros y nuestras compañeras antes de ingresar a algún tipo de trabajo o continuar los estudios universitarios o terciarios. Así que nosotros hemos trabajado todo este mes de septiembre, en donde venimos desarrollando diferentes cursos de capacitaciones, diferentes conversatorios, diferentes charlas, diferentes actividades que permitan a los jóvenes mantenerse entretenidos, poder capacitarse, poder formarse y también poder entretenerse. Nuestros planes, obviamente, que han cambiado desde el principio de año hasta lo que es ahora, pero hemos podido tocar todas las problemáticas que nosotros sentíamos que eran necesarias, charlarlas con los jóvenes a través de charlas, de conversatorios, y cumpliendo también con varios ejes que nosotros teníamos planeados y que también son planificados desde el municipio, como son la parte ambiental, que es un eje primordial de nuestro municipio. Bueno, los chicos hoy utilizan mejor que cualquiera las redes sociales, interactúan mucho a través de ellas, así que no nos ha sido una dificultad para nosotros realizar este evento. Si hubiésemos querido que sea de una manera más presencial, lo que fuimos a la secundaria sabemos que es una fecha muy significativa, el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, y sobre todo en este contexto de pandemia, donde ellos han sido los que se han visto afectados por esta pandemia, a donde no han podido disfrutar de su último año, a donde no han podido disfrutar de su promo, así que, bueno, pensamos y trabajamos en eso. Desde ahora, el Día del Estudiante, lo vamos a celebrar desde nuestras casas, esperamos hacer un video para saludar a todos los grupos que lamentablemente no pudieron vivir, bueno, una semana de la estudiante. Nosotros también apenados porque también somos promo y nos encantaría haber organizado nuestra estudiantina o haber compartido otro año más con nuestros compañeros. Es una buena oportunidad para mimar a los jóvenes donde se va a desarrollar lo que es el talento joven. Es la mejor forma de poder estar cerca y poder acompañar esta situación complicada que no tan solo atraviesan los jóvenes de la provincia de La Rioja, sino la sociedad, el país y el mundo entero. Queridos chicos y chicas, les deseo una feliz primavera y quiero hintar a seguir luchando y a no bajar los brazos. Los quiero mucho. Quédate en casa. Nosotros te cuidamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.